Hola, hola mis bellezas, bienvenidas de nuevo a este su canal Violeta Makeup, el día de hoy les traigo el tutorial a este maquillaje super neutro en los ojos y si tú eres nueva y apenas te suscribiste a este canal yo me presento, me llamo Violeta, bienvenida a este tu canal, espero te guste mucho el contenido y te quedes a formar parte de esta familia y si tú eres una belleza que ya me sigue de hace tiempo pues te doy nuevamente la bienvenida, recuerden que tenemos videos nuevos todos los martes y los viernes y ahora sí, si les interesa ver cómo realice este maquillaje, sigan viéndonos con este maquillaje bellezas, ustedes me habían pedido mucho looks neutros, así que este es uno de ellos, espero les guste mucho y el día de hoy voy a estar utilizando esta paletita de Beauty Creations que es la Nudes y miren, tiene estos colorcitos super neutros, así que vamos a estar haciendo este look y voy a comenzar por esta sombrita que está por aquí y lo voy a comenzar a aplicar en mi cuenca esta sombrita esta sombrita tiene shimmer, así que obviamente no agarra tanto pigmento y lo voy a estar difuminando hacia arriba un poco de esta manera me gustó mucho como lucen los ojos y estas pestañas siento que le dan un toque bonito después vamos a estar haciendo las cejas bien, ya que apliqué el color de esa manera estoy hablando un poco bajo porque ya es super tarde entonces pues ya no puedo hacer tanto ruido ¿verdad? voy a seguir por este tono café y comenzaré a difuminar este color en movimientos circulares todo alrededor que no quede un solo borde ahorita van a ver que este look es super sencillo de hacer realmente no sabía bien que iba a hacer porque saben que yo casi no hago looks neutros así que no sabía que combinaciones iba a hacer ni que paleta iba a utilizar pero al final elegí esta y siento que fue una buena elección ahora voy a tomar este tono más clarito para difuminar el café el segundo tono que aplicamos de esta manera ¿vieron? ya se ve un degradado bonito ahora vamos a marcar nuestro cut gris con un corrector y vamos a subir la colita y vamos a ir con un cuadrito de papel estaré limpiando esta área porque esto quiero que esté limpio y con un hisopo o un cotonete voy a estar limpiando esta área y ya que está limpio de esta manera ahora sí voy a rellenar hasta aquí ya no lo voy a llevar hasta arriba sino que hasta esta parte lo voy a dejar de esta manera ahora sí voy a tomar una brechita plana lengua de gato y voy a comenzar por esta sombrita clarita y la voy a aplicar en el inicio ahí está y lo voy a estar dejando y como segundo tono estaré aplicando este tono gris es como gris con morado y lo voy a aplicar en el resto del párpado en la parte inferior estaré aplicando el tono café que usamos en la parte de arriba la voy a estar aplicando en mi párpado inferior y muy pegado a las pestañas voy a estar aplicando el tono oscuro para marcar un poquito lo que es el área de las pestañas voy a rizar mi pestaña y voy a poner una tapita de máscara de pestañas para aplicar la pestaña oscuro y voy a estar aplicando esta pestañita voy a esperar a que seque un poco y son estas de Lime Crime obviamente no son Lime Crime pero estas son en el número 3D L02 y voy a pegar la pestaña voy a aplicar máscara de pestañas en mis pestañas inferiores y estaré aplicando esta de Diamond Beauty voy a hacerme las cejas el rostro y ahorita regreso ya regrese bellezas y como es algo neutro en los ojos voy a estar aplicando este labial de Prolux ustedes si quieren todavía aún más neutro su maquillaje pueden aplicar un tono más nude o un cafecito que en esta ocasión voy a aplicar este de Prolux en el tono vintage y así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También es opcional, ahorita me ha estado gustando mucho esto del gloss, así que yo lo voy a aplicar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!